Sacando el brillo a mi arma No es fácil formar parte de este mundo sin volverse loco Me como el coco, vivo la vida, vacilo un poco Lecho azúcar, me comprende, luego en tu idioma De corazón a real, sin que suene a broma Porque hay formas y formas y estas son las que empleo La música sale por la ventana de mi queo Estoy en Albornoz, al oro no se pase el arroz El chico nuevo en el barrio se está corriendo la voz Sin estar gordos como si lo fuera Este culo que tú ves venir no cabe por la acera Tengo que coger lo que quiero y por eso lo muevo Me he puesto un traje bonito y me siento como nuevo Me he dado las gracias por estar y también porque existo Es tan pesado mi mano como el conde Montecristo Y el que venga a joder luego pedirá socorro La realidad es dura, pasa factura, siempre dan el morro Y es el que avisa y el que lo hace a traición En la puerta de un garito se pegaron pa' llamar mi atención Me gusta estar en los lugares y ver lo que pasa Al son que lo mueven las tías por los bares de sal Sacando el brillo a mi arma Bendito sea un micro Me lo tomo con calma Sacando el brillo a mi arma Bendito sea un micro Me lo tomo con calma Con calma Con calma Con calma Con calma Con calma Si quiere que le muestre el brillo de mi arma, parcero Mejor cójalo con calma A cerebra conmigo déjate eso y cójalo suave A mí no me importa ni de dónde tú eres ni de dónde vienes Así que relájate y cópérame Tranquilo mijo, yo tampoco como cuento ni lejos a nadie Eso sí, tú lo también me alegro a quien sos vuelo Que quiera quiero, parcero Pues nada, escucha lo que mi boca te dice Y le dice a tu bolera que se tranquilice No, cójalo con calma Cójalo con calma Y todo el mundo gira en torno al mismo eje Y en todos lados se ve muy claro el teje maneje Está a pie de calle y no hace falta volver del mercado Ahora todos mis buscabidas vayan con cuidado Escucha atento La calle es una selva de ese medio Me sirve de inspiración, conocimiento A pie del cañón, sobre el pavimento La calle es un firmamento Y suena mi rap en la ciudad como un tambor en la jungla Donde no entra ni la poli en esa calle chunga Será que no distingue sexo, razas ni credo Devolviendo una sonrisa fui cruzando el guero A mi me dijeron Aquí no hay paz, ni amor, ni unidad Yo llegué hasta aquí con lealtad, respeto y humildad Por ahí se llevan a matar en muchos de esos barrios Todo lo que vi fue en una esquina, una batalla a gallos Siempre es igual Cuando se siente como una locura Donde el hip hop es una ciencia, religión, cultura Lleno de chulos, no veas si se lo montan guay Y haces te vas o te quedas Porque es lo que hay Viste por aquí Sacando el brillo a mi arma Bendito sea un micro Me lo tomo con calma Con calma, con calma, con calma, parcero Con calma, con calma, parcero Sacando el brillo a mi arma Bendito sea un micro Me lo tomo con calma Sin preocupación